Es indignante porque las autoridades nos pisotean a un centro poblado, está bien que lo tengamos los recursos, pero creo que tenemos las facultades y nos han dado una ordenanza municipal ellos mismos y no lo están respetando. El señor ha salido a difamar y yo lo voy a denunciar, lo voy a querellar, porque él ha usado mi nombre que yo estoy promoviendo e incendio la invasión. Entonces voy a querellarlo.